El gobierno de Dinamarca ha dado ya un primer paso en el restablecimiento de controles entre los países de la Unión. Impulsará controles permanentes en su frontera con Alemania. Lo justifica en el auge de la delincuencia desde el este de Europa. Vamos a invertir en equipos de identificación. Será más fácil perseguir los coches que crucen la frontera. Con los escáneres podremos detectar los escondites de drogas y de armas. Hoy previsiblemente la creación de controles en las fronteras de los países comunitarios será analizada en un encuentro entre el presidente francés y el de la Comisión Europea. El Parlamento de Estrasburgo se opone a la medida. Entiende que se impide la libre circulación de las personas. Pero hoy también los ministros de Interior de la Unión Europea discutirán junto con la Comisión su puesta en marcha. Los partidos xenófobos están en auge electoral en gran parte de Europa. Entre los gobiernos de la Unión hay distintas opiniones sobre si es preciso la reforma del tratado de Shenzhen que permite la libre circulación. Pero sobre todo se debate si los nuevos controles fronterizos han de ser permanentes o excepcionales.